¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿No? Porque tú eres fan, fan, fan. Sí, nos encanta. En casa la verdad que lo vemos un montón. ¿Lo veis? ¿Tu mujer y tú? Sí, sí, sí. Bueno, la niña es pequeñita, pero bueno, ya la vamos metiendo a las hormigas por ahí. ¿Cuántos años tiene? Tiene uno. Uno, ¿mete? Imagínate. Pero ponle ya el programa. Sí, vamos, poco a poco. No, no, le viene bien. Poco a poco. Bueno, ¿venís de vacaciones? ¿Habéis estado en California? Eso es. Miami también. Y bueno, la verdad que gran experiencia. El primer viaje con la niña bastante largo y bueno, la verdad que también se necesita, ¿no? Después de toda la temporada, un poquito de, sobre todo, desconexión de cabeza, pues es importante. La cabeza. ¿Y si voy a California, qué es lo que no me puedo perder? Bueno, no sé, San Francisco está muy bien. Luego, no sé, la verdad que nos ha gustado mucho. Las secuoyas. ¿Habéis ido al parque ese de las secuoyas grandes? No, no, no. Con la niña es complicado ir por ahí. Hemos estado en Disney, por ejemplo, también. Vale, Disney sí. Había que darle ese capricho a la niña y... ¿La prisión de Alcatraz? Porque igual te gusta. No hemos podido. Es que no nos ha dejado. Había que darle el capricho. Con la nena... Con la nena... Qué bueno. Ostras, ¿y cómo es eso? Pues nada, veníamos antes de ir al viaje de la manita, perfecto, no había ningún problema y de repente allí, no sé, yo creo que ha sentido algo, dice, yo soy de aquí, yo soy estadounidense y ahora, a correr. Y se ha metido ahí, nada, muy bien la verdad. Al principio se dará unas hostias que dar a Gustovero. No, no, es increíble. Yo digo, pero si es que, madre mía, si me hago yo eso y no me puedo mover en cuatro días. O sea...